Disculpen señor, ¿quieres comer? No, usted señor ¿Quiere comer? Sí, jeje, un segundo Ay, qué buena onda, me esperaron ¿Quién quiere comer hoy? ¿Quién tiene hambrita hoy? Ay, si parecen buena onda, si parecen bien lindas Estas dos cosas Ay, tienes el ojito, tienes los ojitos malos Ay, mi amor Mira, ahorita te voy al comidito ¿Es hermanito? ¿O algo? Tienes los ojitos malos, esta es una operación de ojitos Ay, Dios mío ¿Sus croquetas, caballeros? Jejeje ¿Su sabrosobre? Sí, huélelo Exacto, huélelo Jejeje ¿Su comedita? Por favor, vengan Provechito, caballero, por favor Ay, qué hambre, Dios mío ¿Cómo me quedó ese señor? Rico, ¿verdad? Estos son sabrosobres y croquetitos El agüita también para ustedes Hoy ha hecho demasiado calor Su agüita, señor Cuídate mucho, señor Un gusto conocerte Ok Señorito, un gusto conocerte Te quiero Bye, bye El otro perrito tiene los ojitos malos Según yo, tiene cataratas De verdad, gente Muchachos Esto, esto que yo hago no es No es sencillo No lo digo por el agotamiento físico O sea, eso me da exactamente igual Porque yo a mi casa y me duermo No lo digo por el agotamiento mental Porque me da una tristeza En serio Verlos ahí en la calle Que Se me hace un Nudo en la garganta Pero bueno Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Por esos canimalitos en la calle Gracias a todos por el apoyo De verdad Gracias por ver el agotamiento Gracias por ver el agotamiento Gracias a todos